¿Qué onda mi raza? Tu compa Chelmito aquí de Boyajá, California, oiga Ahorita tengo que andar un poco escondidillo Porque me andan buscando este Una gente, pero no se preocupe Voy a estar bien, siempre al cienyo, oiga Este mensaje va pa' todas las razas Cuírenle a los morritos Porque ahorita el pinche A Ese anda todo lo que da Y el pinche puto del pinche Trump Que se parece a Paquita en el barrio, güey Anda y metiendo los morritos a la cárcel El hijo de la verga No abran la puerta Piden documentos del juez No contesten preguntas que no van No se paniquen, oiga Pónganse el tiro Y sepan sus derechos Porque este culero Se está pasando de verga Un abrazo pa' los morritos Un abrazo pa' toda la raza Que lo quiero un chingo Nos vemos pronto, yo compa chelvito ¡Gracias! ¡Gracias!